Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual ¿Cuántos creen en los cambios del Señor? ¡Aleluya! Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero seguir igual De aquí no vamos a salir iguales ¡Aleluya! Aunque el diablo me traiga Miles de tentaciones Yo no voy a dejar Arme a arrastrar Y podremos decir el coro ¡Aleluya! Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Con mi Jesús Ayúdame a hacerte fiel Vamos a cantarle todo si dice Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Con mi Jesús Ayúdame a hacerte fiel Cuántas quieren serle fiel Al Señor ¡Aleluya! Este canto lo escuché Cuando yo era una niña Y yo les puedo decir Como dice Pablo Es que ya no vivo yo Es que Cristo vive en mí ¡Aleluya! Y dice Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no No quiero seguir igual Ahora quiero vivir Vivir en santidad Para agradarte a ti Mi salvador Ahora no vivo yo Más Cristo vive en mí Sí Señor Por eso no No quiero seguir igual Vamos a cantarla toda sin leyes Y dice Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Con mi Jesús Ayúdame a hacerte fiel ¡Aleluya! Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Con mi Jesús Ayúdame a hacerte fiel Pase lo que pase Vamos a mantenernos firmes En el nombre que sobre todo nombre Alaba lo que Él vive ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dele ese fuerte aplauso al Señor ¡Aleluya! ¿Cuántas pueden sentir La presencia del Señor?